Ahora, la tercera parte comienza y seguimos, mira las pantallas, las pantallas súper raras, la gente, blanquitos, chinos, más oscuritos, más pasaditos, hay mucho diferente, mucha cultura, la gente va a su bolo, no se tiene un gorro puesto, y es un montón de tiendas de gorros, 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 de todas las tiendas, no, que te pones en el gorro para ser que tienen la mía de los barcos, móviles, pantallas de móviles, Otro más, la policía típica, la policía típica de aquí, mirad, porque es verdad que estamos, la policía, no, la policía típica, Estamos muy protegidos, una ciudad muy protegida, no ves que, que hay policía por todos lados, nunca, nunca nos pasaron, hay filmas de gina, tam y todo por la noche, Y a veces hasta la madrugada, una ciudad muy segura, chicas, modelos, chicas, Los autobuses, hay fotos por más, modelos, Y a veces hasta las 21 horas, Las camiones típicas, en portoficio, Rapazón, con zapatillas abiertas a la noche, en la noche, en las 24 horas , Los autobuses, Los autobuses, Los autobuses, Los autobuses, Los aeropuentes, Los aeropuentes, Los aeropuentes, Los aeropuentes, Los aeropuentes, Y hoy hemos estado en la tienda más concurrida, más famosa y más... Hemos estado en el Satchen, Gucci, en todos esos sitios. Hemos estado en la... La gente comandose cosas, sentada y cantando... No se han fumado por la calle nunca, están súper limpios, mira. No hay nadie fumando. No hay nadie estirando en el suelo, como estáis viendo. Ni un papel, sino se secar el pelo, como te van tirándolo. Estaba en el camino del hotel, está súper céntico. Vamos a grabar hasta el hotel, ¿no? Claro. Hacerlo en varias partes. Sí. Bueno, llegamos a su hotel en el cual, la cuarta parte próximamente, en varios segundos, corta.